La salida es con el Vasco, el toque del mellizo Guillermo, va para Pereda, lo tiene a Caña por el medio también al mellizo, va el mellizo sacudiendo, el mellizo gol, gol, Luka, la hicieron entre Pereda y Helado, gol de Boca, empata en Cucu y Gimnasio y Boca, están ahora 1 a 1 el mellizo Guillermo.